Hola, ¿cómo están? Soy Mauri. Hoy te voy a hablar de fitness de combate. ¿Qué es fitness de combate? Es una actividad tan simple en la que aplica las artes marciales. El taekwondo, el boxeo, el kung fu, también el king boxing y el muay thai. ¿Qué provoca las artes marciales? Disciplina, conocimiento, mucha concentración. Todo lo que necesitamos todos los días. Concentrarnos en lo que hacemos, estar en el momento presente. ¿Qué es estar en el momento presente? Tan simple como estar atento a mi respiración, a los pensamientos que están en mi cabeza. Pero ¿cuál es el problema? Controlarlos. ¿Cómo los controlás? A través de la energía. ¿De dónde sale la energía? La energía del chi, del ki. Esa energía que el arte marcial te enseña, que viene desde el vientre. Donde yo inspiro y aplico una serenidad para cada golpe. Por eso fitness de combate, acompañado con música, vas a desarrollar todo este potencial con un gran trayecto adelante. Gracias. Preparate saltando, guardia arriba, jump cross. Ahí va. Gancho a la cara. Cuatro golpes, rotación. Va. Empezá a meter los oblicuos. Giro, giro, giro y otra vez dale. Siempre apunto a la nariz. Perfecto. Uno más. Dos. Bien. Arriba, arriba. Y ahora la combinación con patada. Jump, jump, upper cap, patada frontal. Bien. Ahí va. No es necesario que patees alto. Puedes patear más bajo si querés. Puede ser abajo. Puede ser al medio. O puede ser bien arriba. Sigue, sigue, dale. Uno, dos, pateo. Cambio de guardia, mirá. Al otro lado. Hacelo igual. Ahí va. Recordás que esta actividad la pueden hacer varones y mujeres, ¿sí? Siempre. Guardia arriba. Mujer y varón. Dale con todo. Dos más, dale. ¡Pum! Apunto a la cabeza. Bien. Mirá. Ya cross. Dos. Gancha arriba. Giro el pie de apoyo. Acordate. Sigue, sigue, sigue. Arriba. Bien. Dos más. Siempre apunto a la cara. Giro. Y la última. Prima. Preparate para la patada circular. Eso. Guardia arriba. Y apunta. Mirá. Uno. Y pateo bien arriba. Va. Pego. Pum. Apunta a la cara. La mano que no pega, cubre. Uno. Pan. Cambio de lado. Va. Uno. Y pego. Eso. Acordate que no es necesario patear alto. Podés patear abajo. Seguí, seguí. Bien. Vamos con los codos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y te mueves. Bien. Guardia arriba. Cuanto más gire el cuerpo, mejor. Muay tai. Va. Eso. Bien. Una más. Y la rodilla. Pum. Pum. Pah. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Seguí, seguí. El oponente adelante tuyo. Agarralo. Patealo. Y meté el knockout. Cambio. Eso. Apunta a la cara. Una más. Abajo, mirá. Apera al mentón. Yap. Yap. Apera al mentón. Yap. Yap. Rotación. Uno y dos. Todas las edades. ¿Sí? Pueden venir a hacer esta actividad. Y a compartir golpes. ¿Sí? Mucha acción. Mucha adrenalina. Y dale con todo. Dale. Seguí arriba. No pares. Más. Mentón. Y cara. Sigue. Sigue. A ver esa actitud marcial. Dale. Apretá los dientes. Más rápido. Pego abajo. Pego arriba. Pego abajo. Dos y dos. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Salto a la soga. Bien. Recuperate. Toma aire. Movete. Como si tuvieses una soga en la mano. Salta y movete. Dale. No pares. Sigue, 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 sigue. Para recuperar. Llama al frente. Uno. Dos. Bien. Y cambio de guardia. Uno. Dos. Bien. Perfecto. Uno. Dos. Tres. Dame una más. Mirá. Bien. Patada frontal. Uno. Pum. Cambio de guardia. Uno. Pum. Última dos y terminamos. Uno. Pum. Dame la última. Uno. Pum. Bien. Inhalo. Salo arriba. Aflojamos. Y otra vez arriba. Y aflojamos. Muy bien. Excelente clase. Nos vemos. Bien. 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 Inhalina empieza a aumentar la energía en tu cuerpo. ¿Sí? Qué mejor que firmes de combate. Una actividad fuerte. Una actividad donde vas a dormir muy tranquilo. Donde vas a despertarte mañana con muchas ganas de seguir. Firmes de combate. Lo mejor. Muchas gracias.